Y bueno, estamos aprovechando, digo, este sábado, sábado 27, se va a hacer el evento que se viene organizando con Wilma Rosa, del homenaje del Día de la Madre. Nosotros el domingo pasado lo tuvimos que suspender por el clima y esperemos que mañana, creo que nos dan agua, pero bueno, si no llueve, sí o sí va a salir el espectáculo, va a ser allí en la placita Odalizosa, que justamente vamos a hacer en la plaza porque queremos mostrar un poco el trabajo que estábamos haciendo, el arreglo de la placita, todas esas cosas, entonces tratar de difundir un poco y que se vea, y que el vecino también acompañe ese día con la silla, y bueno, va a haber un espectáculo de primera allí, con los artistas de Auden, donde Wilma lleva a Rosalín Ferreira, va a estar Roberto Maciel, Los Picarones, va a estar Edinson Piñeiro también, y de ahí, bueno, se va a sumar alguno más también, digo, va a ser una grisa bastante linda ahí como para disfrutar en familia. Ciro, comentanos, también se va a instalar cantina, ¿qué nos podés comentar? ¿Habrá sorpresas para las madres? Así es, tenemos unos premios muy importantes para regalar, gracias a los comercios del barrio que han colaborado, y la cantina sí, hay una familia que sufrió un episodio de un incendio, y le vamos a proporcionar el espacio para que puedan recaudar algo para poder recuperar todo lo perdido en ese incendio que tuvieron, y bueno, le cedimos el espacio para que trabajen. Bien, así que vamos a repasar este 27 de mayo en la placita, ¿a partir de qué hora? Y a la hora de 16 ya está el lanzamiento en marcha, así que los esperamos a todos, los de la zona allí del barrio Montevideo, y en la vuelta también de los otros barrios, que se arrimen, que aprovechen este espectáculo que se les brinda, en homenaje a las madres, como se vinieron haciendo en distintos centros de barrio, y bueno, con sorpresa, con espectáculo, con premios para todos. Daniel, para cerrar, ¿algún otro detalle que quieras informar, destacar? Sí, hoy es el día del libro también, está nuestra biblioteca trabajando, ya está hace una semana que viene recibiendo a distintas delegaciones, tanto como del Jardín 142, de la Escuela 137, de la Escuela 145, y de la Escuela 7, se están haciendo hasta gente de Apadista también, que fue con una de las clases a visitar, y ya de ahí de paso ya se lee un libro, en el mes del libro, y justamente, por eso arranca unos días antes, e invitarlo a que concurran, a que concurran allí al centro barrio, y que visiten la biblioteca, que está muy linda también, y pueden hacerse socios allí, levantar un libro, y para leerlo, porque hay libros de todo tipo allí, ¿no? Y bueno, y lo otro es invitar a la gente que venga, que aproveche el evento, que va a ser mañana 27, la idea es que juntemos los vecinos, para que vean que podemos, porque, viste, que veníamos en un periodo medio complicado del barrio, entonces nosotros queremos tratar de que el vecino vuelva a tener esa confianza también, digo, un poco de seguridad, todo eso, justamente, digo, estamos trabajando en conjunto con varias instituciones, donde de las instituciones que está es la policía comunitaria, donde nosotros presentamos un proyecto también, que estamos trabajando, visitando a los vecinos, ya empezamos con el tema de un censo, que estamos mano a mano con el vecino, justamente para ver lo que el vecino necesita, o lo que piensa, o... Son preguntas que uno le dice, bueno, recuperar espacios verdes, cómo se ha recuperado la escuela, la iglesia, la misma plaza también, que está siendo pintada día a día, se está arreglando, pensamos también llevar los juegos, esto de... que son los juegos saludables para la plaza también, implementarlos ahí, para que el mismo vecino, la misma gente que hace deporte, que venga ahí, que los use, porque están en el centro barrio, tenemos unos, pero la gente no entra, prácticamente, y entonces así, como queda en espacio público, espacio abierto, la gente va, y capaz que lo aprovecha mejor, para hacer su actividad física y todo eso, y bueno, y la idea es ir trabajando sobre eso, con todos esos temas, y de que volvamos a tener un barrio seguro también, que la gente se sienta segura, que mañana acompañe, que mañana vaya con su mate, con la silla, y nos acompañe allí, y disfrute del Día de la Madre, el Día de la Madre es todos los días, pero esto va a ser un homenaje, donde se va a homenajear a muchas madres, tenemos pensado buscar una de las madres más antiguas, más viejas del barrio, y hacerle un homenaje también, sorpresa, que va a ser una de las cosas muy lindas también, que eso te llena a veces, y bueno, invitarlo para ese día.